Es un grato honor siempre poder estar reunidos como el pueblo de Dios para poder estudiar la palabra, poder edificarnos por medio de la predicación de ella y así de esta manera aprender acerca de aquellas cosas que necesitamos para poder estar un día en ese lugar llamado el cielo En Efesios capítulo 5 verso 20 y primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 16 en adelante dice el apóstol Pablo escribiendo a estas dos congregaciones les exhorta y les enseña que sean agradecidos por todo y demos gracias también a Dios Bueno yo creo que faltaría en mi responsabilidad como cristiano el no darle las gracias a cada uno de ustedes hermanos que organizan este seminario por considerar a este su siervo para poder venir y formar parte de este seminario bíblico el cual tiene el propósito de dar la honra y la gloria a nuestro padre celestial tiene el propósito de ayudarnos a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo como dice el segundo de Pedro capítulo 3 y verso 18 y bueno el tema que se nos ha asignado es un tema hermoso, es un tema necesario, es un tema bíblico porque en las páginas de la Biblia encontramos una y otra información acerca del cielo ese lugar hermoso por el cual estamos luchando en estos momentos para que así un día podamos llegar a ese lugar entonces vamos a hablar acerca de ello, del cielo, de ese lugar nuestro tema es seremos dignos de una morada en el cielo y espero en Dios hermanos que en este momento seamos dignos de esa morada en el cielo porque si no estamos viviendo nuestras vidas de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial el cielo no va a ser nuestro hogar así que vamos a hablar en esta mañana vamos a tocar tres puntos importantes vamos a hablar acerca de la realidad y la descripción breve que tenemos del cielo luego vamos a tratar de identificar quienes serán dignos de esa morada en el cielo y finalmente vamos a responder a la pregunta ¿por qué serán dignos de una morada en los cielos? así que nuevamente como mencionaba el jueves pasado Lucas capítulo 8 y verso 18 mirad pues como oís y dejen que estas palabras nuevamente se penetren en sus oídos como dijo Cristo en Lucas capítulo 9 y verso 44 y así de esta manera seremos grandemente bendecidos cuando ponemos por obra, cuando ponemos en práctica la voluntad de Dios dado que Cristo mismo dijo en Lucas capítulo 11 y verso 28 bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la practican y la guardan y la ponen por obra y la Biblia nos exhorta, nos da un mandamiento que debemos de considerar como cristianos miembros del cuerpo de Cristo en Santiago capítulo 1 y verso 22 dice el escritor Santiago que debemos de ser hacedores de la palabra no tan solamente oidores que se engañan a sí mismo dice el verso 25 que el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad no siendo un oidor olvidadizo sino un hacedor de la palabra este será bienaventurado en todo lo que hiciere quiere obtener lo mejor de la palabra de Dios quiere salir grandemente edificado bueno, hagamos planes para poner en práctica lo que vamos a estudiar lo que hemos estudiado desde el miércoles que presentó el hermano Wayne Brewer la lección hasta este momento presente de nada nos sirve escuchar la palabra de Dios o escuchar 100 sermones si no vamos a poner en práctica lo que estamos aprendiendo así que olvídese de todas las cosas y preocupaciones del mundo olvídese acerca del viaje que probablemente va a tener de regreso a México olvídese de lo que va a comer ahorita a las 12 olvídese completamente de todo y solamente enfóquese en lo que la palabra de Dios enseña mi responsabilidad es predicar conforme a las palabras de Dios 1 Pedro 4 y versículo 11 porque es mi convicción hermanos que el poder está en la palabra de Dios como dice Romanos capítulo 1 y verso 16 Jeremías 23, 29 el poder está en la palabra de Dios y no en lo que yo haga no en lo que yo diga sino más bien en lo que está aquí y si las personas no aceptan no escuchan lo que la palabra de Dios enseña entonces no es el problema de la palabra de Dios sino más bien es el problema de ellos mismos que dice Isaías 55 y verso 11 que la palabra de Dios cuando se predica no regresa vacía sino más bien cumple aquello por lo cual fue enviada así que les invito hermanos en el nombre del Señor y también aquellos amigos que nos visitan a que prestemos atención a la información que vamos a estar considerando en esta mañana hay un himno que cantamos el 241 existe un lugar en el cielo lugar para ti y para mí verdades divinas nos dicen que hermoso el cielo ha de ser ¿cuántos de nosotros en realidad creemos acerca del cielo? por lo menos unos 20 verdad ¿cuántos de nosotros quisiéramos estar en esa murada celestial? ya que sea 50 verdad ahora ¿cuántos quisieran estar ahí ahorita? cierta ocasión se hizo esa pregunta y cuando el hermano hizo la pregunta en una congregación donde habla inglés preguntó ¿cuántos quisieran estar ahorita en el cielo? y en ese momento solamente cuatro manos fueron levantadas los demás ¿quién sabe por qué no levantaron sus manos? probablemente porque pensaban tengo mucho todavía que hacer aquí me faltan todavía diez pagos para terminar mi casa para pagarla o todavía me faltan diez pagos para acabar de pagar mi carro o estoy muy joven todavía tengo mucho por lo cual vivir o no es que estoy bien encantado aquí en la casa donde estoy viviendo me gusta mucho el trabajo mis amistades que yo tengo aquí en este lugar entonces todavía no todavía no quiero ir al cielo si quiero ir ahí pero todavía no hermanos yo espero en Dios que esa no sea nuestra mentalidad sino más bien que en realidad anhelemos el querer estar en ese lugar que ha sido preparado para nosotros dice el himno 241 verdades divinas nos dicen que hermoso el cielo ha de ser y la Biblia establece la verdad de que el cielo es un lugar real no es un mito no es una historia no es una fábula de hisopo sino más bien es un lugar real en el cual deberíamos estar pensando todos los días de nuestra vida acostumbro hermanos todos los días en la mañana cuando voy al trabajo le digo a Dios padre si este es mi último día sobre la faz de la tierra te pido que el cielo sea mi hogar y esa debe ser la oración de cada uno de nosotros hermanos pero para que en realidad sea esa nuestra oración debemos de estar completamente convencidos de que el cielo es un lugar real y a veces actuamos como que si ese no fuese el caso y nos olvidamos cuando fue la última vez que pensó acerca del cielo una semana atrás un año atrás hace 20 años cuando fue la última vez que su predicador predicó un tema acerca del cielo exclusivamente acerca del cielo son temas que en ocasiones no estamos predicando hermanos y mucho menos del infierno una congregación decía hermanos tenemos 20 años que no escuchamos un tema acerca del infierno y pues es el caso porque ya no creemos que el infierno existe no creemos que el cielo es un lugar real estamos tan ocupados con las cosas de este mundo que no nos ponemos a meditar y a reflexionar en cuanto a ese hermoso lugar llamado el cielo la palabra de Dios nos habla una y otra vez acerca del cielo Cristo en el sermón del monte hizo muchas referencias acerca del cielo en Mateo capítulo 5 versículo 10 al 13 bienaventurados sois cuando por mi casa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo alegrados y gozados porque grande es vuestro galardón en la tierra ¿no es así verdad? grande es vuestro galardón en el cielo y porque así persiguieron a los profetas que estaban antes que vosotros en Mateo capítulo 7 y verso 21 Cristo dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos si queremos entrar al reino de los cielos al cielo mismo debemos hacer la voluntad de Dios también Cristo dijo en Mateo 6 19 en adelante no os hagáis tesoros aquí en la tierra sino más bien allá en el cielo ¿cuál es su balance ahorita allá en el cielo? ¿qué tanto tesoro tiene usted allá en el cielo? también Cristo acercándose a su muerte anima a sus apóstoles y les dice en Juan capítulo 14 1 al 3 no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi Padre ¿dónde está la casa del Padre? en el cielo en la casa de mi Padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuera y os preparara el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis Cristo vendrá un día por su iglesia aquellos varones vestidos de vestiduras blancas cuando los discípulos contemplaban como Jesús ascendía al cielo estos varones dice la escritura en Hechos capítulo 1 9 al 11 que Cristo así como se fue también va a venir un día y primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 hasta el 18 dice que el Señor mismo con voz de mando con voz del canje y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y también nosotros vamos a ser arrebatados para estar con el Señor para siempre para encontrarnos con el Señor en esa hermosa nube en la cual Él vendrá con sus santos ángeles como dice segunda de Tesalonicenses capítulo 1 7 al 10 hermanos también el apóstol Pablo habló bastante acerca del cielo segunda de Corintios capítulo 5 1 al 2 dice Pablo pero sabemos que si esta murada terrestre este tabernáculo se deshiciere tenemos un edificio de Dios una casa no hecha de manos eterna en los cielos ese pasaje hermanos provee mucho ánimo para nosotros los cristianos que sabemos que tenemos una casa en el cielo una murada en el cielo también el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 y versículo 20 le recuerda a los filipenses aquella congregación amada del apóstol Pablo les recuerda y les dice porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde esperamos al Salvador el Señor Jesucristo también el apóstol Pablo enfatizó mucho acerca del cielo también el apóstol Pedro segunda de Pedro capítulo 3 versículos 10 al 13 se menciona como esta tierra va a ser destruida cuando Cristo venga en su segunda venida dice la palabra de Dios que esperamos según su promesa cielos nuevo y tierra nueva donde mora la justicia y esa palabra nuevo cielo nuevo y tierra nueva viene la palabra griega kainos que denota algo que es recientemente nuevo nada renovado sino más bien algo completamente nuevo algo fresco y eso es manos lenguaje figurativo para mencionar o describir el cielo mismo no una tierra renovada como enseñan los testigos de Jehová que piensan que van a vivir aquí en esta tierra la palabra de Dios enseña que nuestra morada está allá en los cielos ahora esos pasajes establecen la realidad de que el cielo existe y como mencionaba el jueves pasado segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice toda escritura es inspirada por Dios dice segunda de Pedro capítulo 1 20 al 21 que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados siendo movidos por el Espíritu Santo así que lo que nosotros leemos en estos pasajes bíblicos es la verdad de Dios y podemos confiar hermanos y amigos en que lo que leemos en este libro santo es la palabra de Dios son las promesas que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros hermanos como va a ser el cielo no tenemos mucha información disponible para decir verdad va a ser así 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 pero tenemos algunos pasajes los cuales son suficientes para poder darnos cuenta de cómo va a ser el cielo hermanos el cielo va a ser un lugar puro va a ser un lugar perfecto va a ser un lugar libre de pecado porque hermano Willy porque dice Apocalipsis 21 y verso 27 que ninguna cosa inmunda entrará en el cielo ninguna cosa inmunda entrará allá en ese lugar donde Dios habita dice que los perros y los que practican la mentira estarán fuera Apocalipsis 22 versículos 13 hasta el versículo 15 por eso es imperativo que cada uno de nosotros vivamos nuestras vidas de tal manera que la santidad sea la prioridad en cada una de nuestras vidas dice la escritura de Mateo capítulo 5 y verso 8 bienaventurados los de limpio corazón porque Señor Jesús porque ellos verán a Dios Hebreos capítulo 12 y verso 14 seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie nadie verá al Señor muchos están totalmente engañados hoy en día pensando que están practicando la santidad cuando sus vidas reflejan lo contrario a ello hermanos la Biblia enseña que debemos de ser santos como Dios es santo primera de Pedro capítulo 1 verso 15 al 16 tenemos hermanos que dicen que no se puede lograr la santidad aquí en la tierra mientras estemos en este cuerpo bueno si ese es el caso entonces vamos a borrar primero de Pedro capítulo 1 versículo 15 al 16 en nuestras Biblias vamos a borrar Mateo 5 8 vamos a quitar de la Biblia Hebreos 12 14 porque después de todo el Señor se equivocó con esos versículos verdad que no pueden ser practicados hermanos el Señor no se ha equivocado la santidad podemos practicarla para poder estar en el cielo algún día el cielo va a ser un lugar santo el cielo va a ser un lugar donde dice Mateo dice Apocalipsis 21 4 que no va a haber más llanto ni más tristeza ni más dolor el hermano William añade en su libro ni más viles ni más preocupación ni más estrés ni nada de lo que hoy en día hace nuestra vida aquí imposible y difícil cuántas enfermedades hermanos no están presentes en este mundo el cáncer el sida cuántos nosotros no hemos perdido seres queridos por causa del cáncer yo creo que todos nosotros o algunos de los que estamos aquí hemos llorado cuando un ser querido ha perdido su vida por causa de la batalla contra el cáncer en aquel día cuando estemos en el cielo ya no van a haber enfermedades ya no van a haber tuberculosis ya no va a haber cáncer ya no va a haber todas esas enfermedades que quitan le roban la vida la vida física a los seres humanos va a ser un lugar libre de esas cosas también hermanos el cielo va a ser un lugar hermoso porque vamos a estar ahí con Dios vamos a estar ahí con Jesús el que dio su vida por nosotros en la cruz del calvario vamos a estar con los ángeles vamos a poder ahí convivir tener comunión con ellos en ese lugar eterno llamado el cielo no es esto un lugar hermoso hermanos no es no vale la pena hermanos que nosotros nos esforcemos día con día de llevar a cabo la voluntad de Dios para que podamos estar ahí yo creo que sí hermanos yo creo que sí esforcémonos y hagamos hasta lo más imposible para poder estar en ese lugar llevando a cabo la voluntad de nuestro Dios hemos establecido la realidad del cielo y una breve descripción de lo que es el cielo ahora veamos quienes son los que van a estar en el cielo quienes serán dignos de esa morada celestial hay personas dignas de esa morada celestial yo claro que sí hermanos hay claro que sí hay personas porque por medio de Cristo Jesús somos dignos de esa morada celestial pero déjeme hablar un poco acerca del aspecto negativo de esto de los que quienes van a estar en el cielo y en cuanto al aspecto negativo quiero decir hermanos que muchos hoy en día piensan piensan que van a estar en el cielo cuando en realidad este no es el caso piensan hermanos usted le pregunta a muchas personas tú vas a estar en el cielo y ellos dicen claro que sí y usted sabe que están viviendo en pecado y aún así dicen que van a estar en el cielo un día dicen muchos que después de todo primera de Juan capítulo 4 y verso 8 dice Dios es amor y por consiguiente Dios va a salvar a todos en el día final cuando todo esto se acabe Dios va a salvar a todo mundo porque después de todo la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres Tito capítulo 2 y verso 11 la pregunta es será ese el caso va a salvar Dios a todo mundo hay muchos que están engañados en cuanto a esto ¿cuántos de ustedes conocen a Max Lucado? probablemente usted tenga toda su biblioteca de este hombre en su casa este hombre piensa que todos van a ser salvos tiene una analogía que usted puede encontrar en el libro Piloting the Strait del hermano Dave Miller que predicó ayer yo le recomiendo a los hermanos que leen inglés que por favor agarren este libro y lo estudien con la palabra de Dios al lado también para ver todas las cosas que están pasando en las iglesias de Cristo el hermano Dave Miller incluye ahí en su libro Piloting the Strait una analogía que usó Max Lucado y él usa la analogía de un barco enorme y en ese barco enorme en la tripulación se encuentran personas carismáticas se encuentran premilinealistas se encuentran de toda clase de religiones y dice este hombre que lo que tienen en común todos esos que están ahí en esa tripulación en ese barco es que todos van a un destino igual que es el cielo todos van a ir al cielo hermanos la Biblia en ninguna parte enseña eso en ninguna parte enseña eso Mateo 7 13 14 dice entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y note muchos son los que entran por ella en hace varios años se no sé si algunos de ustedes que ven programas en inglés se acuerdan del programa del Donna Hugh Show ahí pasaron el caso de una iglesia de Cristo en Oklahoma que puso disciplina a una hermana que estaba en adulterio que no quería arrepentirse los ancianos de la iglesia le pusieron disciplina a esta mujer exactamente como todas las iglesias de Cristo deberían de hacer y todos los ancianos hermanos siguiendo el patrón bíblico que Dios enseña le pusieron disciplina le ayudaron hasta donde pudieron los hermanos con amor y paciencia para tratar de ayudarle a la hermana a cambiar y no quería cambiar bueno tuvieron que ponerle disciplina a los ancianos y la iglesia y bueno la hermana se enojó se disgustó y lo que hizo fue que demandó a la iglesia de Cristo de Collinsville allá en Oklahoma y bueno a la iglesia se le puso una multa no sé cuántos millones de dólares por causa de lo que había pasado esto este incidente llegó hasta el show de este hombre llamado Donahue en ese panel estaba el hermano Garland Elkins que es el decano de Relaciones Públicas de Memphis School of Preaching y estaban varias otras personas estaba la señora la hermana que había sido disciplinada y su abogado y luego más adelantito estaba una modelo de Playboy y estaban otros más para allá y bueno digo esto para decir lo que esta modelo de Playboy dijo dijo esa mujer todos nos acordamos de una historia que está en la Biblia yo no soy tan bueno como el hermano Garland Elkins para recordar muchos textos de memoria como lo hacía él pero yo me acuerdo que en la Biblia está una historia de una mujer adúltera y Dios y Cristo le dice a esta mujer ni yo tampoco te condeno punto le puso esta mujer ahí no sigue leyendo lo demás entonces si Jesús no condenó a la mujer adúltera yo estoy seguro de que Dios está contento con mi estilo de vida de modelo de Playboy entonces Dios Dios es un Dios flexible un Dios tolerante un Dios de amor no como el Dios que ese hombre está predicando señaló al hermano Garland Elkins un hermano que cada vez que le daban como 30 segundos para hablar al hermano y a los demás le daban un montón de minutos cada vez que el hermano hablaba decía la Biblia dice la Biblia dice la Biblia dice y se trataba de memoria los textos y trataba de explicarlos y la audiencia ahí presente nomás se burlaba del hermano Garland Elkins y decía están ciegos por la Biblia están ciegos con la Biblia esas personas piensan hermanos que Dios les va a tener en el cielo algún día si no se arrepienten esas personas y obedecen el Evangelio de Cristo no van a poder estar en el cielo algún día que acerca de Richland Hills Church of Christ Iglesia de Cristo quisiera que le quitaran ese nombre hermanos hace poco anunciaron que ya Richland Hills Church of Christ le cambió el nombre y me mandan un email y yo cuando decía ahí el email Richland Hills Church of Christ cambia su nombre con tantas ansias quería abrir ese email para ver que le pusieron otro nombre menos Iglesia de Cristo y bueno cuando hago el email a mi sorpresa es The Hills Church of Christ hermanos esta es una iglesia de más un poquito más de seis mil personas se cree que es la iglesia de Cristo más grande en todo el mundo y hermanos usan instrumentos musicales guitarras baterías pianos este participan de la Santa Cena de los sábados hace poco me mandaron un video en el cual está Rick Ashley predicando acerca del hijo pródigo y de la celebración que la iglesia debe tener cuando uno se arrepiente y esto y lo otro y comienzan ahí y luego saca una canasta con esos que soplan y se salen así que usan los niños en los parties uno dice que son espantas suegras no sé si en realidad ese es el caso y estaba y agarra uno de estos Rick Ashley y le dice sople sople uno para la gloria de Dios y luego después dice llévese uno de estos y pasan muchos jóvenes repartiendo los espantas suegras y cada quien agarra uno y luego dice Rick Ashley el predicador de esa iglesia agarre uno de estos lléveselo a su casa y sople uno durante la semana para la honra y gloria de Dios porque es tiempo de celebración hermanos si usted le pregunta a Rick Ashley o a Dagoberto Martínez que es el predicador hispano de esa iglesia y que algunos invitan en conferencias que triste que ese sea el caso si usted le pregunta a ellos si tú te mueres hoy irías al cielo ¿sabe qué dirías? ¿qué dicen ellos? aleluya gloria a Dios amén claro que sí la pregunta es ese es el caso hermanos la Biblia enseña que no ese no es el caso si no llevamos a cabo la voluntad de Dios conforme a lo que Dios dice en su palabra no lo vamos a hacer y hermanos dicen muchos que Dios no es estricto no es tan técnico bueno preguntémosle a Nadab y a Biu de Bítico capítulo 10 1 al 2 que si Dios no es estricto en lo que él espera de nuestra obediencia en Nadab y a Biu nos van a contestar cuidado con esa clase de mentalidad porque por desobedecer a Dios perdimos nuestra vida Dios no está interesado en nuestros sentimientos sino más bien está interesado en que le obedezcamos que hagamos su voluntad primero de crónicas capítulo 13 9 al 11 la muerte de Usa nos muestra que Dios está más interesado en que le obedezcamos y no en que hagamos otras cosas que a nosotros nos parece hermanos este es el punto de vista negativo de quienes estarán quienes serán dignos de esa morada en el cielo no todos van a ser dignos porque no todos obrecen entonces quienes quienes van a ser dignos de esa morada en el cielo pues voy a decir nomás esta frase y si no se acuerda de nada más de lo que acabo de decir hasta este momento acuérdese de esa frase solamente los que hagan la voluntad de Dios punto no hay nada más solamente los que hagan la voluntad de Dios ahora cuál es la voluntad de Dios el número uno es que cambies tu vida tu vida de pecado es que la cambies y obedezcas el evangelio de nuestro Señor Jesucristo porque dice la escritura en Romanos capítulo 1 y verso 16 que el evangelio es el poder de Dios para salvación no los chistes no las anécdotas no las ilustraciones el evangelio es el poder de Dios para salvación y este es el que debemos de estar predicando hermanos hoy en día para poder informar a la gente que es lo que deben hacer para poder pasar para la eternidad en el cielo donde está nuestro Padre Celestial y permanecer ahí por la eternidad pero que es el evangelio el evangelio consiste en la muerte sepultura y resurrección además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado el cual también recibisteis en el cual también perseveráis por el cual así mismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos si no creísteis en vano porque primeramente os he anunciado lo que así mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme la escritura fue sepultado y resucitó al tercer día conforme la escritura y resucitó y resucitó y resucitó y resucitó y resucitó y resucitó y resucitó